Me gustaría que nos hable sobre el amor incondicional. El amor incondicional viene de dentro y comienza por uno mismo. Cuando nos amamos a nosotros mismos incondicionalmente, nos sentimos empoderados. Conocemos nuestro potencial completo y sabemos que ese potencial es ilimitado. Y por esto es que vemos a otras personas como ilimitados también. Y esto empieza a romper el ciclo del victimismo. Cuando tomo responsabilidad por amarme a mí mismo, también tomo responsabilidad por mi creación. Y el cómo yo estoy respondiendo y reaccionando a situaciones diferentes. De esa manera puedo sostener a otras personas en su propia grandeza. ¿Por qué? Porque no estoy proyectando sobre ellos. Cuando me amo a mí mismo incondicionalmente, mi espejo está limpio. Tengo una visión clara. No tengo una visión que está afectada por abandono o por control, por sistemas de creencias. Simplemente está completamente limpio. Y lo único que veo en él afuera es a Dios. Empodramiento. Amor incondicional. La capacidad de crear. De ser ilimitados. Pero siempre eso tiene que comenzar por uno mismo. Y las personas generalmente hacen lo opuesto. Andan por ahí salvando al mundo, pero se olvidan de salvarse a sí mismos. Es como en el avión. Tienes que poner tu máscara de oxígeno si cae primero. Y es lo mismo en la vida. Porque tú eres la fuente de donde todo está fluyendo. Y si esa fuente está limpia, si está pura, si no tiene apegos, sin basuritas, sin límite, Eso es lo que vas a estar transmitiendo. Así que eso es amor incondicional. Eso es amor incondicional. Visita nuestra página web por libros, películas y los hermosos centros de retiro donde ella comparte su sistema tan simple y a la vez poderoso que está transformando vidas alrededor del mundo. ¡Gracias!